Yo soy tu romántico viajero, que te ama y que te ama Soy tu trovador, señor errante, soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina y te llama chiquirina Soy quien te regala rosas rocas, rocas rosas sin espina Yo soy tu romántico viajero, que te ama y que te ama Soy tu trovador, señor errante, soy tu eterno acompañante Te regalaré en cualquier lugar, un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Ya llegó Mr. Bandido A las armas justicieros Yo soy tu romántico viajero, que te ama y que te ama Soy tu trovador, señor errante, soy tu tierno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina y te llama chiquirina Soy quien te regala rosas rocas, rocas rosas sin espina Te regalaré en cualquier lugar, un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Te regalaré en cualquier lugar, un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor 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 Recuerdos de mi amor